Se la sienten como aburrida y quieres moverte, yo tengo el ritmo. Oigan, nos levantamos con energía y diez lunes, señores. Fue el inicio de la semana, tenemos periodo que se aproxima. Una semana corta, semana corta, semana corta. ¿Por eso qué? Pero nosotros trabajamos mejor, pues. Por eso tenemos que estar más activadas, porque tenemos la semana completita. Bueno, si tenemos que estar toda la semana activadas, ¿qué vamos a hacer? A activarnos. Me gusta, ok. A llenarnos de buena energía. A botar la mala vibra. A botar la mala vibra. Música para botar la mala vibra. Vamos, ya ven. Vamos. ¿Vamos a hacer música de negocio? ¿Voy a intentarse todo lo negativo? Así es. ¿Qué le quieren? Ya, 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 otra vez, otra vez. Vamos. Porque este todo es lo negativo. Ya. Y expúlselo por lo que quieras. Ya. ¿Eh? Sí. Con fuerza, mire. Así. No me importa lo que hagas, no me importa lo que hagas. No me importa. Oigan, esta pata va a salir volando. Otra vez. No me importa lo que piensen, no me importa lo que piensen. No me importa lo que piensen. Ya. ¿Sabes lo que hago contigo? Nada. De nuevo, de nuevo. ¿Dónde te querás hacer? Oigan, mira. Aquí, mire. ¿Sabes lo que hago contigo? Nada. Vamos. De nuevo, de nuevo, de nuevo, porque así no puedo hacer. Nada. Es que si no me es barato ya. Está bien, está bien. Vamos, Lourito. ¿Sabes lo que hago contigo? Nada. Así es, vamos. Y sacamos todo, todo, todo. Mira. Desde el corazón. ¡Pum! Lo botamos. Todo lo que se guardó en el estómago, ¡pum! Lo botamos. Todo lo que se guardó en todo el cuerpo, ¡pum! Lo botamos. Oigan, vámonos al softball, porque yo ya estoy lista. Es que mire, este ejercicio es bueno, porque hasta la chafaldeta de aquí abajo se lo endurece. Vamos así, así, así no es así yo. Mira, un abrazo te tengo hoy día. Bueno, y ahora sí que empezamos a renovar este nuevo semana. Así es. Les parece que íbamos a ver el outfit del día de hoy. Les gustaría ver el outfit del día de hoy. Me encantaría, y más si viene de tu boca. De mi boca. Pero bueno, antes de eso quería comentarles que el día de hoy la importancia. Usted se acuerda cuando Marcelito era un bebé, obviamente. Cabezón nací al bebé. Cabezón nació hermoso, pero usted también estaba hablando de los alimentos sólidos como complemento de la alimentación de los chicos, para que se vea a la edad adecuada. Pero ahora sí, vamos a vernos. Vamos a ver el outfit del día de hoy que nos ofrece el Cristel en este outfit. Hola, socias. Bienvenidas. Mi nombre es Cristel Gómez y esta vez les voy a traer una propuesta para el outfit del día. Si quieres resaltar tu silueta, te recomiendo un vestido largo con corte de sirena. Si tienes los brazos un poquito gorditos, esta opción de off-shoulder te va a venir genial porque vas a poder disimularlo. Si tu vestido es estampado, al momento de elegir los zapatos, te recomiendo unos zapatos de color neutral. En este caso podemos elegir unos zapatos de color nude que te combina en realidad con muchos colores. Si quieres ponerle un look un poco más elegante, te recomiendo unos aretes con piedra y un collar con piedra. Esta es mi opción del outfit del día. Mi nombre es Cristel Gómez, espero que te haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias a Cristel Gómez que nos dio el outfit del día de hoy, una opción para que usted también luzca bello. Ponte que este fin de semana tiene algo que hacer en el feriado, entonces ahí está con el outfit indicado. Indicado. Le cuento este aquí pues que yo tengo este outfit. ¿De verdad? Solamente este con falda, pero el mismito outfit. Ay, venga un día para morir. Mañana, ya me encanta, eso me gusta. Mañana prometo que voy a venir de flores y azul. Pero lo que no puede esperar hasta el día de mañana es la mejor parándula. En la vida. Es miedo el día de hoy. Mamatito, el parándula en la vida. ¡Ay! Ay, 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 muy buenos días, queridos socios y socias, definitivamente sorprendidos con lo que se dio el día sábado, casi a la medianoche, en un evento donde se iba a decidir, bueno, donde se decidió quién sería la miscolita 2018, pero esto terminó en tremenda puñetiza, porque eso fue lo que se dio, un puñete a una de las participantes, que fueron solo tres, y donde Anita Gima quedó como la miscolita 2018, situación que no le gustó a la china Escobar, y reaccionó de una manera como retando a Anita, y Anita terminó dándole un puño, porque es un puño, en la cara. Doña Sari me dijo que se haya visto en las redes sociales algo. Oiga, es que tanto, ¿cómo se ha dicho? Tanto llena el agua la fuente hasta que... Se rebosa. Se rebosa. Y yo vi que esa fuente fue bien llenada. A lo mejor estaban practicando para una serie de 30 del boxeo. La UCC. Y se enfrentaron el video. Pero bueno, ese es un tema... Estamos para comentar eso. Ese es un tema que lo vamos a hablar más adelante, pero ahora, quienes después de la polémica, retomaron su relación, es Fercho y Fabiana. Recuerdan que aquí sacamos cuando ellos habían terminado su relación sentimental, y él se fue a Guatemala y decía que no volvía con ella nunca más, pues eso no fue para nada real. Él está en Ecuador y también está junto a Fabianita. Tenemos todos los detalles en una camarita que nos cogimos. Amiga, después de la polémica juntos, regresó de Guatemala a volver a buscar a su amor. Cuénteme, ¿qué pasó? Confiesa. Regresamos. ¿Cómo se? O sea, para toda la gente que malinterpreta las cosas, estamos hablando y ya estamos ya... Más claro, ya arreglamos casi todo. Eso es importante. Todo queda resuelto. Ok. Tú sabes que... Tú eres una fanática de nosotros, ¿verdad? La pareja. A Gabela, acá sí. Eso. Y ahí, la verdad. Bueno, igual más detalles te pueden dar en el club de la mañana, ¿sí sabes? Ajá, sí. Aquí tengo todo, amiga. Yo quiero que antes que se vayan, si ya arreglaron las cosas, porque ustedes eran una pareja sólida, se despidan dándose el besito del amor. Quiero tu corazón y tu boquita. ¡Ah! ¡Que viva el amor! Bueno, si supieron lo que comentamos nosotras tres cuando estamos viendo la nota, créanme que todos se quedarían... ¿Qué puedo decir? Dígan, díganlo. La inocencia de la juventud. Ya, la inocencia de Fabiana. Se llama inocencia de la juventud. O la inocencia de Fabiana. Claro, con respecto a Fabiana, porque ese Fercho, mijito, déjame decirte, eres hermoso, guapo, tienes el Fercho. Hasta yo entiendo estas guatemaltecas. Oye, sabido el Fercho, para mí, desde mi punto de vista. A ver, dígalo, dígalo. Oye, viene acá, vive una relación con Fabianita. Ya. Se pelea al bandido, se va peleando a Guatemala. Conveniente. Oye, hace lo que le da la gana. Conveniente. Hace lo que le da la gana. No sé cuántas guatemaltecas habrá estado en sus haberes, pero regresa y otra vez la tiene a Fabiana. Y la bella le perdona. Y se la ve súper enamorada, sobre todo. Ella le da un beso con amor y él retira la cabeza rapidito. ¿Qué? ¿Sí sabe qué? Deberíamos verlo y analizar eso de ahí. Véanlo y analicen. Yo no puedo hacer con chiquilines que quieren. Hacia el final de la nota. La verdad es que no me fijas. Ella le da un beso y Fercho no lo recibe con la misma. Oye, brinca para atrás, pues. Exacto. Fue el grillo. Digo, perdón, otro animal. ¿Cuál chato? No sé, bueno, ¿qué era? Pero un grillo. Hoy día los habíamos invitado al programa, esperábamos tenerlos juntos, pero lamentablemente no pudieron venir. Esperemos que mañana venga. ¿Y quién no pudo, Fercho? No sé quién de los dos se quedó dormido o dónde estarán dormidos cada uno que no pudieron venir. Pero sí quisiéramos ver el video porque nos quedamos todos. Yo quiero que lo repitan, doña María. Lo puedo hacer con chiquilines para que se den cuenta de la intención. Vamos a hacer incluso la caracterización en este momento para que puedan verlo. Nos ayudan chiquillos. Sí que yo no vi. La verdad es que yo no sé qué. Ahí está, ahí está. Mira, ve, ella lo ve. El man se va para atrás. De nuevo ahí está. El man se va para atrás. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Ustedes ven lo que mis ojos están viendo? O sea, bueno, no sé si estamos asumiendo también entre líneas. Entre líneas, por ser. Entre líneas también, ¿no? O sea, yo... Los conocemos a los dos y los caen súper bien. Sí, pero mire, capaz que yo estoy viendo mal. Seguramente Fercho se tomó un encebollado y no quería besar la esposa. Póngase que haya comido un chaguaro con alta salsa de ajo. Yo creo que esa fue la situación porque justamente venía saliendo por los pasillos del canal y me los encontré juntos. Ya por ahí se rumoraba que habían regresado, pero no había algo tangente, que concreto, que lo podamos ver, ¿no? Y saqué mi teléfono, Fercho no quería que lo grabara, lo grabé y le digo, amigo, el amor es poderoso. Convenciste a la mujer. Mira, porque en mi caso, si hubiese sido yo, creo que me hubiese tomado el tiempo, pero muchas veces cuando el sentimiento es tan grande, uno no se da el tiempo de reflexionar y sencillamente toma lo que tiene en su momento. Entonces creo que ahora ellos están disfrutando de la relación. Él se va muy pronto, pero hay que ver si es que esto no se vuelve a acabar. Pero tú te le haces un seguimiento. ¿Ya viste ese Fercho subido fotos con ella en las redes? Ya subió sus fotitos por ahí. Ah, ya. Entonces está todo claro. Pero con besos sin besos. Te mandamos muchos besos, Ferchito. Cariñitos lindos. Y a Padre Ana también. Ojalá que sea una relación bonita, que estuyan adelante. Y ojo, cuando te vayas a Guatemala, mi hijito, tienes que ir haciendo este voto de castidad. Bueno, y ahora vamos a hablar de Michelle Apinkay, quien también está viviendo una linda historia de amor, una mujer muy entregada a la vida profesional. Pero muchos se preguntan, ¿Ya se casará, sí o no? Ella nos responde todo en la siguiente nota. Michelle Apinkay fue una de las primeras participantes de combate quien aprovechó todas sus oportunidades y ha crecido enormemente en la televisión. Y ahora es imagen de importantes marcas, presentadora y empresaria. Michelle es una de las mujeres que muy poco habla de su vida sentimental, pero es inevitable que no se le hable de este tema. Y según las buenas lenguas, dicen por ahí que tendría planes de matrimonio. ¡Epa, tranquilos, amigos! Lento, lento, ¿no? Incasado. Lento, lindo, lindo, lleno de alegrías, de emociones, de peleas, de todo. Es un poco, lo normal, pero estamos felices, tranquilos, concentrados en trabajar, yo por lo menos, esclavizada en el trabajo y creciendo. Michelle asegura que vive su amor a plenitud, pero que el matrimonio no es una de sus prioridades. Dios, mira, el día que me vayas casada, feliz, yo no soy de esas mujeres que, ay, yo me quiero casar, no, yo siempre quiero trabajar, toda mi vida, ese ha sido mi sueño de la vida, trabajar y es lo que Dios me cumple y con eso estoy muy feliz. Quiero felicitarla, Michelle está disfrutando al 100% de su relación sentimental, todavía no tiene planes de matrimonio, está enfocada en su vida empresarial, está ahora, ya forma parte de otro canal donde estará formando parte de una producción y le deseamos lo mejor, ella siempre ha demostrado y lo ha dicho abiertamente en todos los canales que RTS fue su casa, su cuna donde creció como profesional y donde se le dieron todas sus etapas profesionales como artista, como presentadora, como participante y pues bueno, hay que desearle las mejores vibras y yo sí digo, en algún momento cuando uno encuentra el nombre indicado, uno no sabe en qué momento puede llegar al altar con esa persona. Y está joven, yo la veo a Michela joven, yo veo que ella tiene como un montón de proyectos a futuro y creo que en eso como que está súper bien encaminada, ella sabe lo que quiere, sabe las metas que tiene y lo va a lograr y eso que ha tenido y ella, aunque no lo crean, ha tenido bastantes proyectos y ha ido así de pasito en pasito, ese trabajo de hormiga que ella ha hecho es lo que está viendo frutos ahora, entonces todavía está a tiempo, está joven, puede formar un matrimonio más adelante, luego vendrán los bebés si es que ella quiere, si es que la pareja quiere, ya todo con el tiempo. Un besito para Michela Pincay, nena linda, nosotros sabemos que naciste acá, saliste de la cuna de combate y bueno, te deseamos lo mejor, has ido creciendo y fortaleciéndote y así te queremos ver siempre, right now, forever. más adelante tenemos la biscolita que terminó en puñetiza. Por eso que yo nunca voy a esos concursos, no lo llamemos puñetiza, sino un pequeño altercado. No, puñetiza es la palabra. Pequeño altercado no fue, eso sí fue una reverenda puñetiza. Ay, qué quieto. Pero si entiendes, sabés que usted no estaba en el suburbio, esa puñetiza fue de suburbana. ¿Cómo se llamaba la puñetiza si no? Un malentendido físico. Claro, Porque más adelante estaremos también haciendo, vamos a hablar justo de la alimentación. Les repito este tema porque es muy lindo ser mamá, pero cuando hablas de los alimentos sólidos, quieres que alguien, un pediatra, experto, te diga y hables acerca de ese asunto. Mientras tanto, vamos a aprender a hacer el día de hoy. ¿Cómo lo hago? Usted va a aprender a hacer detallitos con los globos. ¿Quieres hacer de pronto un baby shower de safari? ¿Quieres hacer una fiesta, no sé, pues de hojitas, de flores, que sea tropical? Pues esta es la forma que vamos a aprender el día de hoy. Fácil y práctico. ¿Qué es lo que necesitan los globos que va a decorar en cualquier parte? Puede ser en palillos o va a ser una cadena de globos, como una guirnalda. Nosotros encontramos estos sellitos súper prácticos porque no hay en todos los globos, no vienen siempre los diseños que nosotros buscamos o los que queremos utilizar. Entonces tenemos diferentes tipos de hojitas que vamos a usar el día de hoy. Y adicional a eso también, si es que usted quiere, puedes imprimir una hojita de la forma que te guste y lo que vas a hacer es recortarla, este es tu molde, y vas a recortarlo en Fomix para que te sirva esto de aquí. ¿Por qué no vamos a utilizar el papel? porque al ponerle la pintura sobre el papel va a absorber la mayor cantidad de pintura y no vas a poder utilizarla como un sello. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a empezar con los sellitos que es la forma como más sencilla que lo vamos a hacer. Entonces, vamos a utilizar, yo ya tengo unos previamente hechos para que ustedes puedan ir viendo más o menos cómo quedarían con los sellitos. Vamos a utilizar en este caso este tipo de hojita porque hay hojitas de palmeras, de follaje, de silvestre, de bosque, de lo que usted quiera. Con un poco de pintura, sea témpera, acrílica, la que usted decida utilizar, podemos poner las hojitas en varios colores y en varios diseños. Lo que vamos a poner es la cantidad suficiente de pintura para que usted pueda utilizarlo varias veces, el sellito. Ahora, ¿por qué le voy a poner solo amarillo? Porque voy a tratar de que en unos quede solo el tono amarillo y luego irlo combinando con azul y vaya teniendo otros toques de color. Entonces, ahora vamos a coger nuestro globito, obviamente va a necesitar una vez que haga esto, va a necesitar un lugar o un sitio donde pueda ubicar sus globos para que se vayan secando cada uno. Vamos a poner nuestro sellito aquí, mi querido Cristian. Ponemos nuestro sellito y lo levantamos. Ponemos otra hojita, mucho más acá y lo levantamos. Lo bueno de estos sellitos es que no te tiene que quedar la huella perfecta. Vamos a ponerle un poquito de verde para que usted lo pueda ver mucho mejor. Le vamos a poner azul y vamos a hacer nuestro propio color. Entonces, ponemos azul en cualquier parte porque las hojas tropicales o las hojitas que ustedes quieran decorar puede ir de cualquier color. Si van a ser globos dorados, por ejemplo, podría utilizar en tono plateado las hojitas o, por qué no, en tonos amarillos o un solo tono que no necesariamente tiene que ser de color verde. Va a depender mucho de la ocasión y de lo que usted vaya a realizar. Ponemos nuestro sello y lo vamos a utilizar varias veces. Eso quiere decir que puedes ir estampando y van a, obviamente, vas a ir perdiendo el color. Van a quedar unos mucho más marcados y otros menos marcados. Pero no importa. La idea es que el globito se vea así, que tiene distintas formas y opciones. Si le quieres dar otro tipo de color y otro verde, vas a buscar con más amarillo, más azul, vas a ir haciendo las combinaciones. Si quieres, en tonos pasteles, igual. Es el mismo procedimiento. Entonces, vas viendo que pierdes pintura, pero no pasa nada. Igual es una parte decorativa de su globo. Voy a poner este aquí, lo voy a dejar secar aquí, obviamente, para que ustedes lo puedan ver, para que no se vaya a manchar nada. Y al momento de utilizar este, que sí es un poquito más complicado. ¿Más complicado por qué? Porque no te va a quedar la forma perfecta y exacta. Es decir, va a quedar como un estampado, como la serigrafía, si es que alguna vez ha visto una serigrafía que se imprime, pero siempre quedan los bordes que no quedan perfectamente. Ahora, si usted quiere hacerlo con un marcador y hacerle todos los bordes, también es válido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De la misma forma, vamos a aplicar, a cargar color, voy a ponerlo aquí, a cargar bastante color, de distintos colores. Puede ser azul, puede ser en tono verde, y vamos a ponerle mucho color a este de aquí. Es decir, el fomix, que es lo que hace, que no, se va a secar la pintura, sí, pero no la va a absorber tan rápido como la absorbe, obviamente, el papel. Entonces, vamos a seguir poniendo más color, yo le voy a mezclar los colores verdes, para que se vayan viendo diferentes formas de la hojita, o que se vayan tomando otras tonalidades. Si quieres más verde todavía, pues lo puedes hacer más verde, eso dependiendo, como les dije, si quieres utilizar incluso hasta el plateado, el plateado también es una opción, para poner sobre otros globitos, como vimos allá. Pasaba por aquí, y dije, ¿qué está diciendo magacha? Travesuras. Y se ven hermosa, déjame decirte mamacita. Muchas gracias, mi querida doña Sáenz. Tienes unas manos virtuosas. Oiga, sabes que todo el fin de semana me pasé haciendo unas flores gigantes de papel. ¿Y qué, se les olvidó? No, me quedé sin mullas, la goma he retirado del esmalte, bueno, me pasó de todo. Ahora ves que ya está así cargadito de pintura, lo que vas a coger es tu globito, voy a coger este de aquí, el amarillo, para que ustedes, porque en este ya previamente ya habíamos hecho, y lo que vamos a hacer es aplicar nuestra plantilla. Entonces, ponemos bien la plantilla y la vamos a retirar. Entonces, así va a ir quedando nuestra hojita. Si usted no la quiere así, que le quede perfecto, que no quede tan moteado, pues le vas a poner mayor color, mayor cantidad de pintura. Si le quieres dar forma, espera hasta que se seque completamente y el diseño lo va a dar, obviamente, con un marcador de punta gruesa, punta fina, de color verde, de color negro, plateado, ya va a depender de lo que usted quiera lograr. Ahora, también hay hojas como las palmeras, que son muy fáciles de utilizar, pero si va a tener que tener cuidado de que el globito ni se le mueva. Coge la hojita de la palmera, si son muy grandes, no importa. Lo que usted la recorta y le da forma, y lo que va a hacer es cargarla de pintura y la va a aplastar igual de la misma forma. Ah, y las hojitas de árboles, del suche, Las de la parra son bonitas, son hermosas. Tiene un montón de diseños. Miren, el lado de acá tenemos uno que es de color dorado, que no tiene exactamente el color verde, verde en las hojitas, pero lo fuimos mezclando con diferentes tonalidades. Un verde más oscuro, un verde limón, puedes utilizar café. Como que depende de lo que vayas a utilizar o para el evento que vayas a hacer, porque eso también tiene mucho que ver dónde lo vas a poner, dónde los vas a ubicar. Puedes utilizar en tonalidades pasteles y una vez que lo dejes secar bien, ya ahí hace su arreglo. Este todavía está en proceso de secado, este también está en proceso de secado, pero aquí adelante justo utilizamos las hojitas también. Las puede ir imprimiendo como usted quiera. Puede llenar todo el globo también o puede ponerle solo de un lado. Entonces, y así van quedando sus hojitas. Así que esperamos que logre hacer... Súper enniñada, déjame decirte. No, pero... Perfecto. Está bien, no es necesario, pero está bien. Está bien. Pero bien, ¿sabes por dónde anda David Nando? No, ¿a dónde se fue? No sabe. No, ¿a dónde se fue? Se fue al celógico del Pantanal. Ay, es divino eso. Y al que no sabes qué vio. ¿Qué vio? El nacimiento de una cebra, mamacita. Lo que tú le grabó y te lo trajo acá. ¿Quieres verlo? Sí, me encanta. Vamos, vamos a verlo en este momento. Amigos del Club de la Mañana, les cuento una noticia. Tengo aquí una primicia y no voy a ser yo el que se las cuente, sino mi querida Susana. Susana, diles la noticia. Que nació una cebra en Guayaquil y se llama Guayaca. 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 Este hermoso caballero que está aquí atrás cuidando a su pequeña que acaba de nacer hace, ¿qué? Menos de un mes. Y pues, lo que estamos queriendo es que invitamos a todos, a todas las personas que vengan a disfrutar de este hermoso lugar que es Pantanal. Mira, justo viene para el reportaje. Mira, Ronald, a ver si te puedes poner ahí. Mira, ahí viene la mamá y ahí viene Guayaca. Ahí viene la familia completa. Le encanta, le encanta el reportaje, sobre todo porque es su primera salida pública. En realidad, aquí lo que más me encanta, me gusta, es el bienestar animal. El bienestar animal determina la calidad de vida, la alimentación, el amor, el cuidado que tiene cada una de estas especies para prolongar su reproducción, su vida, su calidad de vida. No es un objeto que encontramos en la calle, lo compramos, lo tiramos. No. Si se extingue, se extingue. Nunca más lo vemos. Como esta cebra que ahora tiene la oportunidad de que otros nacieran, que otros nazcan aquí y que vengan más especies y vendrán muchos más. Tengo que reconocer que el amor que siente Susana por los animales es admirable, pero sin duda lo que más me llamó la atención de ella fue la emoción y la alegría que sintió cuando se enteró que nació una cebra guayaquil. Y es guayaca y se llama guayaca. Eso es. Sí mismo. Para el Club de la Mañana David Naula, nos vemos en la próxima. Está lindísimo. Imagínense, y presenciar un parto de esta naturaleza debe ser una cosa maravillosa, la verdad. Yo creo que todos los animales tienen un lugar importantísimo en nuestra cadena del mundo y cada uno tiene algo en particular que lo hace diferente, distinto. Pese a que las cebras podrían parecerse la una a la otra Siempre hay algo que las diferencia Por supuesto, el color Una es negra con blanco Y la otra es blanco con negro ¡Obvio! ¡Qué bello ese animal! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué tierno! Me encantan, me encantan No, yo no hablo de la cebra, hablo de David ¡Ay! Yo estoy hablando de la cebra ¡Mira la de la doña! ¡Mira qué perfección que es la naturaleza! Me encanta, me encanta Cómo pueden salir estos animales tan distintos Tan diferentes y cada uno ¡Mira ese de la doña! Y el pobo real atrás, me encanta Son amiguitos ¡Hermoso! ¿Has ido al Pantanal? ¡He ido! ¡Ay, qué animal hermoso y cómo los cuidan! Yo también Un beso para toda la gente en el Pantanal Que nos están viendo Es verdad, es verdad Pero perfecta, suave y hermosa Y cero brillo Y cero, fue como cero brillo ¡Pero vamos! Una pausa Pero estaremos hablando De los sólidos en la alimentación de los bebés Así que ya regresamos con más del Club de la Mañana Y para acá tenemos invitados especiales Los modelos del día de hoy que vienen con un bebé Estoy para mí y la muñeca que está el día de hoy Y el doctor Bosco Alcíbar, pediatra Buenos días, Bosco ¿Cómo estás? Un gusto Estefi, un besote ¡Hola, bebé! Pero, oiga Sin parparar Nos encantas Sin parparar Sí, sí Muy atenta Está atenta Está viendo qué sucede alrededor de ella Una por minuto, Maxi Hablando de los alimentos de los bebés Y hablando de cuándo incorporar los sólidos Porque para muchas de las mamás Se convierte toda una guerra Entre lo que dice la abuelita El tío, el primo, el pediatra Internet ahora Que también ayuda Internet Hay internos Sí Y uno lo dice Bueno, en mi época lo hacían así Y ahora hay otro ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hago? ¿A qué edad debería empezar a comer sólidos? Es Bueno, buenos días Gracias por la invitación Es un gran obstáculo Tener que realizar una experiencia En base a la vivencia Que tuvieron papá, mamá y abuelo Como pediatra me toca ir un poco Haciendo asentar en terreno propio En tiempo presente Para que cada quien viva la propia La suya Así es Me encanta cuando los abuelos Están ahí como auditores Pero no interfiriendo La función de mamá y de papá Ellos ya fueron Ahora son abuelos En el caso del encuentro De lo que un niño requiere Es interesante Porque él viene al mundo a aprender Con H Significa que viene a hacer cosas Que su integridad le pide Aprende a respirar Sin que nadie le enseñe Así es Aprende a amamantar Sin que nadie le enseñe Hay orientaciones Aprende a comer Aprende a dormir Aprende a caminar Y aprende a controlar El fínteres Para el manejo de orina Y de heces fecales En el caso de la comida El problema es que ha venido Siendo hecha Desde la propuesta De que yo quiero hacerlo Así es No desde la decisión del niño Autorregulada por el niño Y al mismo tiempo Dirigida por el niño Así es Acompañada por los padres Ahí aparecen tres conceptos Importantísimos ¿Con quién como? Ajá Ahora la compañía De la comida Es muy importante Ese es el alimento Sí ¿Cuántas veces dice Hazme la comida Como me la hace mi mamá? Imposible Porque mamá era el alimento Ya, claro ¿Qué como? Esa es la comida Que vemos ahí Que muchas veces No toda comida Tiene el tercer componente Que son los nutrientes Por ejemplo A mí me pueden poner Flores hermosas En un plato Me las puedo comer Pero nutrientes Poco o ninguno Ya Por lo tanto El niño Va a manejar Estos tres conceptos Ya Desde la alimentación Es decir La compañía De quien le ha dado pecho Que ahora lo va A acompañar A que descubra Desde la alimentación O vínculo La comida Que va a reemplazar A la leche Claro Que bien Si viene de pecho Que es un alimento Completo hasta los dos años O hasta los doce kilos Después de los dos años Ya, ok Entonces este proceso No se lo deja así De súbito Sino que se comienza Gradualmente Cuando el niño Tenga ciertas características Que generalmente Coincide con los seis meses En este proceso de encuentro Con lo que me va a servir después Con restricciones discretas Que las podemos numerar después Y entonces es una situación Que exige que primero El niño Haya tomado pecho Y leche de pecho Es decir Haya tenido un buen vínculo con mamá Así es Que esté hasta aquí de leche Claro Que sea su base fundamental La alimentación Está un poco Yo creo que la modelo Ya puede empezar a hacer Exactamente lo que hay En la cosa Comentando un poco Acerca de eso De la presentación De los alimentos Que es muy importante Debe de sentarse Tiene que sentarse Si no se sienta Allá No es bueno comenzar Importante Cualquiera que sea la edad Segundo Tiene que tener capacidad De manejar con su mano Que es lo que estamos viendo ahorita Que es lo que estamos viendo Ajá Que no importa Que no consuma todo el pedazo Sino que Aquí Aquí Esto es interesante Al manejar con su mano En cada pulpejo Ajá Hay doscientos receptores Ajá Doscientos captores Que van a conectarme Con mi intimidad celular Así es Por diez son dos mil Ajá Entonces puede decir Me gusta Y lo requiero No lo requiero Que es lo que está haciendo ahorita Exactamente Ya no lo quiere Del cien por ciento Que la niña coge en su mano Ajá El ochenta por ciento Va al suelo Ajá Entonces esa selectividad Es importante verla Ajá Cómo ella va Manipulando Para hacer la conexión Entre este ser vivo Llamado comida Ahora Sin vida Porque O sin tanta vida Porque ha sido opuesta al calor Claro En el caso de la carne Cocinado Ajá Y mis células Que también Esas si están vivas Entonces es un puente De célula a célula Con dos mil receptores Allá Pero con capacidad de botar El ochenta Porque ahí viene y dice Pero no come nada Es que yo quiero Que aprenda a comer Este Cuánto Explorando Claro Esa parte Y yo me acuerdo Que lo hice con Martina Incluso primero con una sandía Luego con una papaya Y así la fui partiendo en la mitad Y luego en cuartos Con una sandía Yo he visto niños Que se acercan con su cara Y no usan las manos Sí Pero la cara Es la segunda etapa Ya Donde el niño Explora Como cual explorador En la selva Si esto que cogió con su mano Que su organismo le pide Es vistoso Ya Suena bien Huele bien Gusta Y no me va a hacer daño Como estamos viendo Está encantada Sí Entonces Puede entrar a la boca Boca que ya está preparada Para usar la mandíbula Y la lengua En diferentes formas Porque cuando amamantaba Solo usaba la lengua El maxilar superior Y los tejidos blandos No tanto Es una expresión Con tejidos blandos Ya Apoyado en el maxilar superior No tanto es que chupa Chupa es para no desprenderse del pecho Ah claro Para agarrarse Exacto Esta etapa de llevar el niño El alimento a la boca Exige mover el maxilar Tener movimiento de masticación Que es lo que está haciendo Justo la vez Sí ¿Cuántos alimentos le puedo poner en el plato? ¿Puedo ponerle varios? ¿O es preferible ponerle Presentarle uno Que ella manipule ese uno Y al día siguiente otro? Primero Prefiero un solo alimento Que es mamá Ya ¿Cuánta comida? ¿Cuánta comida? Exacto Para ponerlo en términos ¿Cuánta comida? Exacto A lo que es comida, comida Y lo que es alimento vínculo Que es mamá Ya ¿Qué comida le puedo poner? Vegetales De tres vegetales Dos frutas Siempre tres cosas Tres cosas Ya ok Para que tenga opción Ella A elegir la que le gusta A elegir Como lo haría alguien con sistema braille Ya Y es curioso Porque hace esto Y luego hace esto Claro Si el llevar La comida En la cara Le garantiza a ella Que puede coger El pedazo adecuado No se va A asfixiar Se va Va a hacer una arcada Que pareciera ser el tamaño muy grande Y lo expulsa O porque no le gustó Ya Y en ocasiones Si le gustó el sabor Y no le conviene al organismo Lo puede vomitar Lo puede vomitar Ya Entonces ese sería el segundo paso Tiene que saber mamá Que el Del 100% Que llega a la boca El 80% Para hacerlo un poquito A manera de rima Va al pelo Ya A la cabeza En antes El 80% Llega al suelo Al suelo Estamos bien Desde que edad Usted dice que a partir del momento en que se sienten Que sería Entre los 5 y 6 meses Que hay bebés Puede ser 5, 6, 7, 8 No hay prisa No Tiene que haber madurez Más que preguntar En que edad Es como lo voy a hacer Tenemos que querer Romper 21 siglos de imposición En los niños Desde la boca Esto viene para sometimiento Tiene un trasfondo bien fuerte Aquí hacemos a los niños autónomos Que vayan teniendo un enlace Con la confianza de mamá O sea es la experiencia con la comida Si pero de manera autónoma Para que sepan que ellos lo pueden Como pueden aprender a respirar A amamantar A caminar Para el resto de su vida Así es No hay otro momento donde se pueda aprender autonomía Que ahora Esto también Este paso y este procedimiento que uno hace como mamá Y que hace con su hijo o hija También les da mucha seguridad a los niños La seguridad es sinónimo de riesgo Les da mucha confianza Confianza, ok Eso es lo que tiene un niño en el círculo íntimo Ya Cuando ya sale de mamá El niño tiene cierto temor Y ahí si hay que medir los riesgos Eso da seguridad Eso es Esto es sinónimo de confianza y autonomía Y hasta que edad debería decirle a los bebés O yo como mamá decir Ok, hasta aquí llegamos con este procedimiento Cuando yo debería ya ingresarle otro tipo de alimento No, va solito Ella va solito Va uniendo uno con otro Va mezclando Va haciendo las mezclas Es una cuestión fascinante Como lo hace cualquier otro ser vivo A ningún otro ser vivo Le están haciendo papilla A ningún otro ser vivo Le están jugando al avioncito A ningún otro ser vivo Le ponen un iPad en la frente Para que vea y engañarlo Ella ha disfrutado Me encanta Sí, es genial Ha probado todo Y mire que tenemos a mamá de espalda Si la ponemos frente a frente Y mamá hace lo mismo El niño usa algo que se llama Neuronas en espejo De risolato Así es Neuronas en espejo Y con ese niño Y podemos probar con ese ¿Te podrías poner frente a tu nena? Para que ella vea Claro, si no se nos escapa con la comida Ahora, aquí hay una cosa interesante Que me dijo la mamá Como es televisión no podemos Pero debería estar sin ropa el niño Bueno, yo lo hice con Martina En una alabacara grandota Compré La sentaba ella Y yo de frente a la alabacara Y ella abría Y partía yo la papaya Primero la conocía Metía los dedos Efectivamente el cuarto La sobrecama El piso Uno Todo termina con papaya Pero no importa Pero no hay aprendizaje sin mancha Dice por ahí alguien No, sí Es parte de Es parte de O sea, es algo que Yo creo que hay que disfrutar La maternidad Con todo lo que viene Pero además de todo lo que viene Vienen las manchas Vienen los momentos Vienen los golpes Vienen las caídas O sea, hay cosas que uno no está No va a estar preparado nunca Uno aprende con ellos Y ellos aprenden de uno No, la incertidumbre está ahí Pero si hay fe Hay cuidado Y hay esperanza Las cosas se dan Así es Por otro lado Es importante Come, come tú No, no quieres No, pero tú comes Es importante Que estés sin ropa Que estés sin ropa Así es Yo la tenía en pañal Pero vamos a ver por qué Porque la comida Al tocar la piel Hace un match Entre la esencia del alimento Y la esencia de ese ser Se encontraron los dos Por lo tanto Son tres pasos Manejo con mano Ok Manejo con cara Y boca Y manejo con mi piel La piel Tiene que demostrarse El contacto con afecto Que sienta Así que Tiene que tocar la piel Muchísimas gracias Bosco Muchas gracias Ella lo ha disfrutado Como nadie Gracias por acompañarnos Y nos vamos ahorita Con Aura Que la veo ahí Muy atenta Si quieres también Véngase para acá Y siéntese Corre Corre Pero corre mamá Pero corre Así fue lo que pasó El sábado En la noche Cuando se dio el evento De mi colita Y donde Hubo una riña Tremenda Luego de que se Eligiera Anita Guima Como la mi colita 2018 Pero ¿Qué fue lo que pasó Exactamente? Lo vamos a ver En la siguiente nota Donde el puesto Vamos cada una de nosotras A dar nuestro punto de vista Veamos Este fin de semana Se llevó a cabo La elección Del Miss Colita 2018 Donde tuvo Tres competidoras Anita Gima Génesis Matamoro Y la China Escobar Anita Gima Fue coronada Como la Miss Colita Pero esto No le pareció A la China Escobar Quien empezó A decirle Que era plástica Y que no se merecía El premio Y esto terminó En tremenda puñetiza De mujeres Quítasela 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 Al finalizar la polémica, Anita dio sus declaraciones a los medios presentes. Me gritaron bien groserías, tuve que permitir que me griten cosas, bien por la banda, por la corona, yo le entrego, a mí no me interesa. Para el Club de la Mañana, Aurasia. Bueno, un tema yo creo que es desagradable de las dos partes porque, bueno, una acción genera una reacción, pero cuando eres dama no tienes que reaccionar de esa manera y de pronto darle la razón a esta persona que está buscando de una u otra manera hacerte enojar o que reacciones. De esta forma donde ya esperas que la gente de pronto haga más polémica, ¿no? También me parece una falta de respeto el alrededor. Sí, sí, porque la gente incitaba a darle duro, jálale el cabello. Incitaban, incitaban. Incitaban muchísimo. Bueno, ¿sabes qué? También yo creo que, yo no sé cómo se organiza eso lo de mi escolita, ¿no? O sea, también tiene que ver, pero si gana alguien, quienes sean que estén concursando, ya que ganen, reciben su corona. Bueno, ella dijo muchas gracias, ya tienen que cogerla y sacarla de donde esté porque, ¿sabes qué? Se ve que ella está incitándola, obviamente, a que pierda un poco la cabeza. La calma. Hizo que pierda la cordura. Y obviamente, ¿y qué hizo va a perder la cordura con un jalón de cabello? Bueno, es que le quita la corona también. O sea, es como... La está incitando. La gana la espalda, le da la que tiran el cabello. Sí, ya. O sea, yo creo que ya por una... No sé si hay algún premio súper grande que valga la pena que te hayan metido un puñetazo en la cara. Súper grande es la colita. Pero... Mira, yo digo una cosa, ¿verdad? Este, Anita Gima, ella se inscribió en el concurso. Ella no tiene la culpa de haber ganado. En todo caso, nuevamente... ¿Sea plástica o no plástica? Nuevamente vamos a las bases del concurso. A quien aceptan, ella no tiene la culpa. Si ganó, ganó. O sea, la niña, ¿cómo se llama? La chinita Matamoros. Ella, con quien tiene que... China Escobar. China Escobar. Con quien, en realidad, se tiene que ir es con la gente del concurso, que aceptó que Anita Gima estuviera desde el principio. Y si no, ella, si ya ve que el concurso se está dando y no está de acuerdo, hubiera hablado de antes, no después, cuando ya ganó. Y sobre todo, o sea, yo creo que así hubiese ganado. No, no tenía que llegar a la violencia. Porque violencia genera más violencia. Entonces, te falta en el respeto. Entonces, ella le jala el cabello y luego es que Anita regresa con tremendo puñete y se lo da. No, muchos han dicho por ahí bien merecido. No, pero yo no creo que nadie se merece que otra persona te golpee. Ojo, es lo que yo pienso. Lo que pasa es que cualquiera puede perder la cabeza y puede contestar mal, tener una mala reacción. Ella se ve que le está hablando y hablando y hablando. No sé qué es lo que le dice específicamente. Así que tratando de ver qué le dice. Eres plástica. Tú eres natural. Ya, pero... Te voy a dejar en un concurso de colas plásticas. Ya, pero... Uy, esa doña... ¿Sabes? ¿Dónde tiene hueón? ¿Dónde tiene hueón de eso? Pues, háblame de la puñetisa y le voy a mandar un saludo a mi amiga Candela. ¿Sabes qué? Es algo por lo que no creo que yo me pelearía. Pero yo insisto que más allá de la pelea de... Tiene que ser el premio como para que valga la pena. El premio es la vanidad, mamacita. Ya, bueno. Yo tengo la cola más grande, la tengo más bonita, la mía es plástica, la mía es natural. Es un tema de egocentrismo. Es el egocentrismo el que está ganando en este momento. Bueno, entonces... Yo creo que nos deben perder la cabeza. Porque muchas personas por perder la cabeza... ¿A dónde están en este momento? O están en prisión, o están en el otro lado, o sea, allá arriba. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque pierden la cabeza y no piensan el momento. Piensan con la cabeza caliente. Y eso no tiene que ser así. Bueno, por ahí también vi el post de un reconocido de nuestro país, que trabaja en la prensa internacional. Y ponía en sus redes sociales, Andrés Villagómez, estos dos personajes el día lunes tendrán la apertura en todos los medios. Qué vergüenza nuestro Ecuador, ¿no? Por este tipo de situaciones que se dan, ¿no? Más allá de cualquier cosa, eso es lo que lamentablemente afecta. O sea, que tú estás en un medio y de pronto pierdes los estribos y no sabes cultivar una imagen para que la gente te respete después. Exactamente, pero ahí la misma, lo que me sorprende es la gente alrededor, que incita también a que... Es la misma gente que luego empieza a criticar las más acciones, las acciones de otros, cuando se ven reflejados en el mismo sentido de, como dale, vetele. Entonces, yo creo que hay que... Eso es un altercado. Había un cizañero que decía ahí. Esa es una guñetita. Había un cizañero que decía así. Un cizañero que decía, un cizañero que decía, este... Sí, 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 mírala, mírala. Dale, dale, dale. Oye, oye, oye. ¿Sí saben qué? Ese tipo de gente hay en todos lados. Aparecen de la nada. Es más, yo sé quién es el cizañero. Y mañana lo voy a invitar a que esté aquí para que le dé la cara al Ecuador entero y para que sea bien varoncito y no esté así incitando en una pelea de mujeres. Pero ya es un tema que vamos a cambiar y ahora vamos a hablar de la parada de la interacción. A usted, espere, espere. Hablando de este cercado, le mando un saludo también a Rosa María. La man sabe. El chavo que estaba incitando. El chavo, no, está en otro canal. Ah, caramba. Usted ya... Ya. Un saludo para toda la gente. Se enoja. Ya, le voy a traer a un cangín para que se relaje un rato, doña Sánchez. Pero bueno, ahora sí nos vamos con Mariusi Pai. Mientras usted está por aquí, me voy a ir con Mariusi porque... ¿Qué dijo Mariusi? Nosotros las mujeres, cuando nos maquillamos, a veces cometemos ciertos errores al delinearnos las cejas o hacer el maquillaje de cejas. Hola, Maga. Bienvenida, Mariusi. Buenos días. Buenas tardes. Estos son los típicos errores que uno comete y le da y le da y le da de nuevo hasta que los aprende. Así es. Mira, las cejas son un caso especial, ¿no? Porque muchas chicas a veces no quieren mucho maquillarte, pero sí es importante que aprendas a dominar sobre todo tus cejas. Ya. Porque esto parte de la forma de rostro. Ya. Ya. Tienes que saber qué le va bien a tu rostro. Por ejemplo, si tienes un rostro cuadrado, ¿verdad? Y eres de contextura gruesita, debes de tratar de cubrir tus cejas. Ya. Y no hacer un trazo como muy lineal porque si no le estás dando más amplitud a tu facción. Ya. Ya. Entonces, mira. Eso es lo que vamos a enseñar. Sí, exacto. Ahorita tenemos a mi modelo aquí que ya una ceja está maquillada y ella, su forma de ceja en realidad es, mira esta, esta forma de ceja. O sea, es como muy, muy, es, no es tan pronunciada, digamos. Ya, no es tan pronunciada, es como muy realita, pero tiene una bonita definición. Que no se le ve mal, que no se le ve mal. Pero tiene una bonita definición. Si tú a esta ceja la maquillas mucho, ya le dañas totalmente su forma. Ya. Obviamente se la dañas, pero si la maquillas muy poco, de repente puedes, puedes provocar que no se vea mucho, que se vea menos de lo que tú tienes en realidad, tu ceja. Ya. Ya. ¿Por qué? Porque hay personas que solamente dicen, no, es que no me la quiero maquillar mucho y hacen esto, Magal. Trazan una línea así. Y nada más. Y nada más. Entonces eso te hace ver, literal, que tienes menos cejas de lo normal, de lo que en realidad tienes. Exacto. Ahora, debes de saber que tienes que seguir puntos, los puntos de partida de tu ojo, ¿no? Ya. Empiezas por el lagrimal, la curvatura es más o menos en el centro de tu ojo y termina justamente diagonal a tu nariz. Ya. Ya, es lo que debemos de maquillar. Ahora, lo puedes maquillar con lo que tú quieras, con lo que se te haga fácil. Y lo que a tu tipo de piel y rostro le vaya mejor. Ya. Si eres una persona que te pasas acá a rato por el rostro, las manos, o no tienes cuidado de tus cejas en realidad, o no tienes cuidado más que todo de tu maquillaje. Tú te las quieres ver maquilladas y que estén ahí forever and ever. Y en este caso las vas a hacer con... Eso, ese es el caso para usar el gel. Ah, ya, el gel. Ya. Ok. Ahora, puedes utilizar estos lápices retráctil que son súper chéveres. ¿Por qué? Porque también sellan súper bien. Mira, esto viene con esta... Con la brochita. Con la brochita, que es para difuminar. Sellan súper, súper bien. Puedes difuminar y además puedes dibujar lo que ahorita está muy de moda, que son los vellitos al principio. Siempre, en esta zona de aquí, lo vas a marcar en diagonal. Ya. Ya, lo vas a marcar en diagonal. Nunca vas a maquillar tus cejas negras. Lo marcas en diagonal y lo llevas... Que tenga el pelo negro a sabache. No. No se dé maquillar. Mira cómo empiezo a dibujar los vellitos de esta manera. Ya. ¿Ya? Empiezas a maquillar los vellitos de esta manera. No mucho porque recordemos que siempre esta zona de aquí la debemos de manejar muy suavecito porque si no te endurece mucho la facción. Y empiezo a darle forma a mi ceja. Ahora, cuando yo llegue a esta zona de aquí, yo puedo ir difuminando. Mira, lo puedo difuminar hacia arriba, lo difumino hacia abajo para ver de qué manera voy a ir maquillando. Que se cubra en ambas partes. O sea, el sentido contrario del vello y el sentido del vello. Exacto. Yo puedo ahora ir como alternando los productos. Ya. Siempre voy a trabajar con algo angular en la ceja. Puede ser un lápiz con la punta angular o puede ser una brocha con la punta angular. ¿Por qué estoy haciendo esto con una toallita desmaquillante? Porque sí es chévere que la punta siempre esté bien definida. Ya. Ya, la brocha esté bien definida y además de eso, mira, y además de eso, ayuda a que el trazo sea perfecto. Ya. Ya, entonces voy a coger un poquito del tono parecido al que escogí en el lápiz y voy a seguir sombreando en esta zona de aquí. Si, por ejemplo, nos pasa que, oye, marcamos donde no era, se me pasó la mano, me manché aquí abajo, arriba, al extremo, ¿cómo podría...? ¿Tengo que borrar toda la ceja y empezar de cero o...? No, Maga. Para nada. Mira, justamente por eso está la brochita que es para difuminar. Porque no es que tienes que borrar, simplemente lo puedes borrar, pero difuminando. Ya. Sin necesidad de sacar, por ejemplo. Mira lo que yo voy a hacer ahorita. A mí me pareció que sí lo marqué ahorita mucho, pero es mejor marcar mucho y luego ir difuminando. Y retirando. Ya, entonces yo alcé la facción de mi modelo, la alcé un poquito... Con el arqueado. Con el arqueado, exacto, subí un poquito y esto de aquí lo empiezo a difuminar y lo llevo hacia adentro. Ahora, algo chévere también, que se está usando muchísimo, es el gel para cejas, que te ayuda a perfilar mejor tus cejas y a que estén mejor peinadas. Pero no todo acaba ahí. Porque yo puedo seguir perfeccionando cuanto quiera mi ceja. Y si de repente con el maquillaje no fue suficiente y veo que por ahí se me fue algún colorcito o algún trazo que de repente veo que mi ceja la hace ver un poco diferente. Rara, rara. ¿Verdad? Yo puedo coger un poquito del corrector que suelo utilizar una brochita plana. Mira, estas brochitas planas de cabello sintético son súper chéveres porque ayudan a corregir cualquier tipo de imperfección que se te haya ido al momento de marcar. Entonces, voy a seguir el mismo procedimiento cuando maquillé. Aplico en diagonal, en esta zona de aquí, en diagonal y lo llevo hacia arriba, le hago la curvatura y empiezo a difuminar. Que esto a la larga del utilizar este tipo de corrector igual hasta me sirve cuando ya haya terminado todo y puedo aplicar como iluminación natural que se vea. Correcto. Mira, y en la parte de arriba lo mismo voy a hacer pegadito a las cejas, lo voy a marcar y lo llevo hacia abajo de una manera muy natural para que no se vaya a ver como raro, ¿no? No se vaya a ver como raro y más que todo se vea pues una bonita ceja. Yo a esto puedo finalizar aplicándole un poquito más de gel. Siempre el gel lo voy a aplicar hacia arriba. Hacia arriba. ¿Por qué? Porque te das cuenta que cuando tú aplicas el gel, los vellitos de las cejas tienen como a caerse. Entonces, si tú le sigues el ritmo a las cejas, lo que vas a hacer es que se caigan y no vas a lograr el efecto de que se pare. Ese vale. Muchísimas gracias, Mariusi. Me ha encantado. Esperamos que utilicen los tips en casa para que usted lo haga siempre frente al espejo. A veces no nos queda una igual a la otra, pero no importa. Son parecidas. No son exactas las cejas. No son exactas. Son parecidas. Son parecidas. Exactamente. Pero bueno, es que a veces sí amos un poco más raro la otra, pero en el gusto le agarra cuando usted empieza a practicar para que se vean las cejas muy, muy bien. Muchísimas gracias, mi querida Mariusi. Eficientes. Doña Sari. Mi hijita, y la tratamos con ahorita porque te vamos a presentar la nota intercultural y se trata de la caña de azúcar. ¿La has probado? Sí, riquísima. Vamos a ver ahora todas las ventajas que vamos a tener con ella. Rede la nota. Sí. Bye. La caña de azúcar es considerada uno de los principales productos en América Latina. En Ecuador tiene su importancia, aunque en menor grado. Según los datos del Banco Central, genera más de 30.000 empleos directos y 80.000 indirectos, sobre todo en la época seca. Es una planta que crece en lugares cálidos de América, cuenta con numerosos nutrientes y se puede tomar tanto en zumo como cruda. Don Merchan es un profesor jubilado y él encontró en la venta de caña de azúcar una forma para generar y junto a su cuchillo y mucha habilidad, logra ganar recursos para él y su familia. Desde hace millón, un polaco que vino a Ecuador, desde aquí de Yaguachi, de Cone, cuando se incendió Cone, se aposentó aquí en una mata de mate, que dicen. Música Esta actividad es muy común en nuestro país. En varias regiones del Ecuador podemos ver un sinnúmero de comerciantes del caña de azúcar. Y es que su refrescante sabor, ya sea en tallos o jugos, son deliciosos para más de una persona. Es por esa razón que algunos comerciantes le tienen mucha fe a este negocio, ya que es muy rentable. Música La caña nos brinda muchas ventajas. En el caso de la boca nos permite disfrutar de unos dientes y encías más saludables, a la vez que elimina virus y bacterias que pueden provocar distintas enfermedades. Con el tiempo, también contribuye en conseguir unos dientes más de relucientes y blancos. Música También nos ayudará a incrementar la energía, como para las actividades del día a día. Sin duda, un endulzante natural. Se emplea como fuente de materia prima para la elaboración de otros productos derivados. Para el Club de la Mañana, David Naula. Nos vemos en la próxima. Música Esa razón que necesitamos cuando queremos cantar alguna canción, así que bienvenida. Buenos días a todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Les cuento que estoy aquí porque me vengo a promocionar como artista infantil ecuatoriana. Me encanta y los chicos van a disfrutar de tus canciones, las van a bailar, brincar, saltar, todo lo que ellos quieren, ¿verdad? Por supuesto. Así que les traigo una diversidad, una ola de dinamismo, diversión para que disfruten los más chiquitos. Me encanta, que no se diga más, así que estén a mi casa también de una vez. Practique con ti, Maggi, que nos toca a todos bailar con los niños. Un aplauso. Música Música Yo te invito a un baile Muévete así, es con mucho ángel La fiesta es mía y no paro de bailar Se goza si soy una estrella de verdad Vamos a mi casa, yo te invito a un helado ¿Qué hace vos prefieres el limón o el durazno? Un chupel de leche, horrible, fantasía Que le dé mi bella en nuestra vida Ven a mi fiesta con tu mejor amigo Yo siempre me divierto dando palmas, giro y bringo Mueve la cintura con todo tu estilo Que buen y bello es ese ritmo De lao a lao, tú te vas a divertir De lao a lao, la estrella brilla así De lao a lao, esta fiesta es para ti Sí, hey, hey, hey De lao a lao, mueve manos y los pies De lao a lao, sacude todo a la vez De lao a lao, dando palmas, un, dos, tres Sí, hey, hey, hey Ven a mi casa, yo te invito a un baile Muévete así, es con mucho aire La fiesta es mía y no paro de bailar Se goza si soy una estrella de verdad Ven a mi casa, yo te invito a un baile Muévete así, es con mucho aire La fiesta es mía y no paro de bailar Se goza si soy una estrella de verdad La fiesta es mía y no paro de bailar La fiesta es mía y no paro de bailar La fiesta es mía y no paro de bailar